¿Qué pasa realmente con Henry Bustamante? Es lo que la gente se pregunta. Aquí está Henry y allá, miren, allá está Andrés, quien estaría haciendo un casting en vivo para tomar el puesto de Henry. Pero queremos que nos digas la verdad, Henry. ¿Qué pasa contigo? ¿Debajo te quedas? Mucha gente dice que te vas a siéndese quien pueda, que eres el reemplazo de Liliana Rodríguez. En algunas ocasiones yo me he reído bastante cuando la gente dice, yo no soy reemplazo de nadie, porque termino no creyéndolo. Pero yo creo que es verdad. O sea, nadie se reemplazo de nadie. Si existía la posibilidad en algún momento de ir a siéndese quien pueda, no será porque yo voy a cubrir el espacio de Liliana. Bueno, hay una vacante ahí. Hay una vacante, exactamente. ¿Has conversado? O sea, la posibilidad de que estés ya con un pie allá existe. No he conversado en absoluto. Henry, por favor, sabemos que te llamaron. Hubo una llamada del productor de allá que duró más de una hora. Mira, ¿ves la posibilidad de internacionalizarte? ¿Te gustaría a nivel profesional? Yo creo que a todo profesional le encantaría la idea o le mueve un poco el bicho de cruzar fronteras. Nadie se negaría a ti. Te estoy preguntando a ti. O sea, sí, pues no. Cuando se dé la oportunidad, sí, por supuesto. Y ahora, ¿ves cerca esa posibilidad o no? Yo veo cerca la posibilidad de emigrar. ¿Y a ti descontrato? Me dieron la visa. Me dieron la visa. ¿Y hace años ya, por favor? Tengo visa y tengo ganas, como todos los ecuatorianos en este... Pero te ojo te quedas, ya, dinos la verdad, te ojo te quedas. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es prematuro que me hagas esa pregunta de que me voy o me quedo. O sea, no. De hecho, cuando suceda, no creo que sea la manera, creo que sea la forma de comunicar. Cuidado, no, haces como lo de Alejandra. Hoy es mi último programa aquí en En Contacto como conductora. Que veníamos a disque un día a Acción de Gracias y dijo... Y estamos cerca de noviembre. Prepárate porque tu Acción de Gracias te llega. Dice que aquí, miren, Andrés Abatierra estaría haciendo casting en vivo. ¿Te gustaría ocupar el puesto de Enrique Bustamante aquí en En Contacto? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere un trabajo fijo, hermano? ¿Estás haciendo un casting en vivo? No lo sé todavía. De repente sí lo estoy haciendo y no estoy informado. Hablado con la productora, ¿sabes qué puede ser? Hemos hablado de todos los temas que se tienen que hablar aquí todos los días, día a día. Hemos hablado con todo el equipo, pero nunca hemos hablado de un trabajo fijo acá. De repente, no sé, de repente me están probando, de repente es una sorpresa, no lo sé.